Buenas, buenas, ahora mis escritores hermosos y bellos que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Tenía mucho que no hacer un video, hoy les quiero hablar de esta maravillosa planta, de esta planta preciosa y hermosa, la cual aquí en Dominicana la conocen como Cura de Moisés, en otro país la conocen como Lirio de la Paz, y tiene otro nombre, lo cual no me acuerdo bien en este momento, pero sí les quería hablar un poco de ella, de su cuidado. Esta es joven, la madre se la voy a enseñar más adelante, esta es una bebé prácticamente, yo se la quité a la madre y la planté ahí, y ella me está echando flores primero que la madre, la madre nunca ha echado flores y sin embargo ella me está echando las flores. Les voy a decir cuáles son los trucos para que la cuna de Moisés le eche flores más rápido, que utilizo yo para que ella me echara, ya miraran ahí donde viene con una flor hermosa y maravillosa. Ahora les voy a enseñar su madre, la madre de ella, para que ustedes tengan una idea. Esa es la madre, la madre de la que estaba allí adelante, ella aún no ha echado flores, como pueden ver. Esta es la madre, como pueden ver tiene muchos hijos, ya le he sacado varios hijos a ella, ella aún no ha querido echarme flores. Lo que sucedió fue que yo hice un método con la que yo saqué de aquí, con el hijo que saqué de aquí, hice un método, ¿cuál fue? Le cuento, yo le echaba el agua de aloe vera, de la sábila, o aloe vera, como la conocen en su país. Aquí es sábila o aloe vera. Esta es otra que le saqué a la madre allí y la planté aquí, lo cual voy a hacer el mismo método. Voy a estar echando el agua de aloe vera para ver si también se pone así con un follaje hermoso y me echa las flores rápido. Eso fue lo que sucedió con esta, que yo le echaba aloe vera para las flores. Yo no le utilicé ningún otro abono, sino el aloe vera. Yo agarraba el aloe vera, el cristal, agarraba la sábila, la pelaba, le sacaba el cristal, lo que está dentro del aloe vera, lo dejaba amanecer. Por la mañana yo solo echaba como el abono que yo le iba a echar, yo le echaba eso. Y miren qué espectacular y hermosa planta se me ha puesto, miren qué bella. Yo estoy emocionada, señores, yo estoy emocionada, emocionada. Yo amo mi cuna de Moisés, o lirio de la paz. Eso era todo lo que yo quería mostrar a mis suscriptores, bello y hermoso. Que papá Dios me les bendiga y que tengan un precioso día. Que la paz y el amor de Dios estén en sus hogares y con cada uno de ustedes. Que papá Dios me les bendiga y que tengan un precioso día.